Buenas tardes, Facultad de Ciencias Económicas, nuestra querida Universidad Nacional de Lomas de Zamora, sábado 4 de diciembre, práctica profesional supervisada, en este caso, plan de desarrollo personal y profesional. En 20 segundos vamos a ver qué nos dicen cada uno de los participantes de este seminario. Mica. Bueno, buenas tardes. A mí esta presente práctica profesional supervisada me permitió plasmar de forma clara lo que quiero conseguir en mi futuro personal como profesional. Si bien yo ya sabía cuáles eran mis objetivos o cuáles son mis proyectos, nunca me había detenido a planificarlo detalladamente de esta manera. Así que también me permitió autoconocerme, identificar cuáles son mis debilidades, mis fortalezas para poder mejorarlas, potenciarlas y también cuáles son mis, cuáles son las amenazas o las oportunidades que podrían llegar a influir en el futuro si no las atiendo en proyectos. Erika. Bueno, en mi caso me dejó una experiencia gratificante el poder autoevaluarme y autoconocerme para crear mi propia marca personal. También realizar lo que es una agenda corto, mediano y largo plazo con su respectivo plan de asión, considerando tanto lo personal como lo profesional, ya que hay que tener un equilibrio del mismo. Aldana. Bueno, a mí realizar esta práctica, primero fue muy gratificante porque hice como un análisis introspectivo, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional, y también establecer en el corto, mediano y largo plazo dónde estoy y a dónde quiero llegar, también fue una experiencia muy enriquecedora. Marcelo. Esta práctica profesional supervisada, bueno, comencé a escribir en borrador la hoja de ruta de mi vida, personal y profesional, y me inspiró justamente a tener en claro, no solamente los objetivos, sino también los caminos para llegar a esa meta trazada. Maylen. Bueno, para mí una de las prácticas más difíciles, porque es como un ejercicio de introspección, en donde también tenés que autoanalizarte, determinar, identificar tus debilidades, tus amenazas, y por otro lado, ir hacia dónde uno está y a dónde uno quiere ir. Y ahora. Bueno, la verdad que es una práctica muy, muy beneficiosa, en el sentido de que te permite evaluar cuál es tu posición actual y poder proyectarte a futuro, teniendo en cuenta cuáles son los aspectos de mejora que hay que implementar y poder diseñar las acciones que te van a llevar a ese objetivo. Yamila. Bueno, para mí fue un camino de introspección en el cual pude plantear mis objetivos a largo, a corto, mediano y largo plazo, y también el hecho de que no sea algo estático, sino en lo cual voy a tener que seguir actualizando y desarrollando a futuro. Cristian. A mí fue una práctica muy dura porque me mostró la realidad, me hizo borrar todo lo que venía haciendo hasta ahora y me hizo pensar dónde estoy parada en este momento, y hasta me mostró que estaba estancado hasta dónde quiero estar, me mostró un propósito y un nuevo desafío. Karen. Para mí fue completamente un desafío poder determinar, autodescubrirme y autoconocerme, me permitió determinar cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis amenazos y mis habilidades, y determinar cuáles son mis puntos débiles y cómo puedo llevarlos a planes de acción y mejorarlos. Carolina. Para mí estas fueron las prácticas más desafiantes porque implicó todo un proceso de autoconocimiento y también plantearme qué quiero para mi futuro y darme cuenta que si quiero conseguirlo, tengo que empezar a trabajarlo desde el día de hoy. Germán. Un amigo que comentó todo de volverme, lo que aprendí ahora, además de tener un plan y lo más importante, saber qué piensan las otras personas de mí para yo mejorar para el futuro. Mayra. Bueno, para mí fue bastante complejo poder realizar esta práctica profesional porque si bien ya tenía definido todas las cosas que quería hacer, poder determinar los plazos en los cuales alcanzar estos objetivos me dificultó un poco, pero bueno, ya los tengo por escrito, así que a cumplirlos. Florencia. Bueno, para mí esta práctica me permitió identificar la importancia para todo profesional de poder autoconocerse a través de lo que es el análisis constante para poder identificar nuestras fortalezas y debilidades, ya que considero que van a ser el punto de partida para lo que es el crecimiento y el desarrollo profesional y personal. Gisela. Bueno, para mí esta práctica profesional supervisada fue muy importante porque pude plasmar mis objetivos tanto personal como profesional a corto, mediano y largo plazo y poder ver también qué es lo que tengo que mejorar para poder cumplir mi rol en lo que respecta más adelante. Gracias. Dante. Sí, creo que cerrar esta etapa de la carrera de grado nos puede generar incertidumbre sobre lo que se viene hacia adelante y trabajar en este plan con un enfoque tan profesional es una guía importante en qué hay que trabajar, en qué divididas y en qué fortalezas y plantear los desafíos que vienen hacia adelante y que son muchos. Lautaro. A mí esta práctica profesional supervisada me permitió autoconocerme un poco más, saber cuáles son mis fortalezas, mis debilidades y qué tengo que trabajar en cuanto a mis debilidades para poder ser más competitivo. Victoria. Bueno, a mí esta práctica profesional me permitió frenar un poco en esto de estar corriendo todos los días y ver tanto a nivel personal como profesional donde estoy parada, todo lo que logré y en base a eso poder planear cómo voy a seguir viendo qué cosas potenciar de mí y qué cosas quizás mejorar. Muchas gracias a todos. En nombre de todos los integrantes de la cátedra, les agradecemos el testimonio que ha sido grabado para que pueda ser inspirador también de los futuros alumnos y para mostrar lo que hacemos en Lomas y fundamentalmente el espíritu que haya sido inspirador para todos ustedes. Así que muchas gracias a todos y el mayor de los éxitos en la vida personal y profesional. Gracias. Aplausos.